¡Vamos, Andy! ¡Mirampeza de esa casa! ¡Sí, hay que entrar! ¡Bueno, vamos! ¡Riablo, casa está cerrada! ¡Pero caeramos! ¡Que demonios! ¡¡MIRRES! ¡Mis culos! ¡Eso me dañaron un imbécil! ¡Idiota! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Eso, no te quita a la idiota! ¡Vamos a buscar esa foto! ¿Cómo que eres tú, Sandy? ¡Mi calientito! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Puede para Xbox! ¡Bueno! ¡Andes! ¡Andis, eres tú! ¡Me hablas! ¡Oh, mamá! ¡Estás viva! ¡Tú también! ¡Andy! 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 ¡No, mamá, no! ¡Soy yo! ¡Eres loi indeed! ¡Oh! ¡Indy! ¡Hopi! ¡Hopi! ¡Hopi, Mau! ¿Qué se lo haces? ¡No, nada! ¡Eh! ¡Sabes, he estado sola mucho tiempo! ¡Lo sé! ¡Vamos, pericios niños de mierda! ¡Vamos a ir a asistencia con el equipo Alpha! ¡Vamos, Rainbow! ¡Ahora! ¡Aquí Rainbow! ¡Avanzando! ¡Ato 6! ¡Hui-ha! Hola, Fidel, ¿cómo te va? Bien, ¿y aquí? ¡Cuidado que no se canta de esta cara! ¡Ah! Fidel, reporte de situación. ¡Todo tranquilo, Fauno! ¡Cálmate, postla! ¡Equipo Rainbow, fórmese! ¡Equipo Rainbow! ¡Información! ¡Ya! ¡Ato 12! ¡Apunten! ¡¿Qué maniés es eso?! ¡No lo sé! ¡Claro, tengo militares! ¡Claro que la gente fue el de Rainbow! ¡Aú! 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 ¿Sabéis dónde hay niños? ¡Están robados!